La Sociedad de Usuarios del Distrito de Riego 038 del Río Mayo elaboró un modelo hidrológico, el cual consiste en aportar mensualmente agua de la presa Adolfo Ruiz Cortines hacia los hogares de Navajoa, esto sin afectar el riego de cultivos en el Valle del Mayo. Para definir la operación de la presa El Mocuzari y la asignación de volumen mensual para la irrigación de los diferentes cultivos, al igual que para satisfacer en su totalidad las necesidades del uso urbano. Según expertos, con tan solo el 1% de la cantidad de agua utilizada para uso agrícola al año serviría para solucionar el problema de abastecimiento en Navajoa. Se necesita rentar el derecho de tan solo 1.000 hectáreas al distrito de riego, lo cual no comprometería el ciclo agrícola, donde se llegan a sembrar hasta 60.000 hectáreas o más. Con este plan, el Distrito de Riego busca solucionar el problema de desabasto de agua en Navajoa, debido a que los pozos donde se suministra ya se encuentran abatidos. Todo esto basado en condiciones hidrológicas, agronómicas y económicas para así llegar a la máxima rentabilidad de los productores, el máximo aprovechamiento de los recursos naturales y lograr así el máximo beneficio para nuestra región del Valle del Mayo. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.